Música Dios Padre Todopoderoso te pedimos que derrames tu bendición sobre estos trabajos que se han realizado los andenes, los paroles, la decoración bendito también a las personas que han hecho posible que estas obras se aclaricen que Dios siempre los bendiga, los acompañe que estos trabajos sirvan también para nuestra ayuda para mejorar nuestras condiciones de vida bendíselas tu Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén vamos a derramar un poquito de agua bendita sobre estas obras digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal muchas gracias Padre bueno, muy buenas noches para todos y para todas en nombre de la administración municipal del consejo municipal del municipio de Piscas es muy grato hoy entregarles a todos ustedes una obra que era prioritaria agradecerle también aquí a nuestro ingeniero de San Alfonso Colo quien ha sido el ingeniero que ha ejecutado este obra veíamos que era una obra que se necesitaba primordial porque por aquí es que transitan la mayoría de los estudiantes que van hacia el técnico por aquí es que transitan la mayoría de las personas que vienen al puesto de salud entonces era necesario brindarles condiciones de seguridad para que se puedan movilizar de una manera segura además que es nuestra entrada al municipio es nuestra fachada y de aquí para adelante pues van van como quien dice a llevarse una buena o mala imagen como dice el Padre pues estamos comprometidos con todos ustedes para que nuestro municipio sea cada vez mejor quedamos con como quien dice con la deuda más adelante después del puente tratar de organizar esa parte que queda estamos gestionando ya un proyecto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pues encomendarles a Dios para que nos apoyen esos otros recursos a ver si somos capaces en estos tres añitos que nos queda bajo nuestra responsabilidad poder entregar esta entrada a un municipio de Chisca de una manera bonita y les agradezco a todos por tener paciencia con las obras que se estaban haciendo hacer el ingeniero que hay que hacer después de esto cortar la cinta sería bastante que cortemos la cinta y vamos a hacer un brindis por este trabajo que se hizo acá por la avenida no hay tijeras no hay tijeras pero yo estudié no hay tijeras ¡Bravo! 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 mi camisa